Oye, ando buscando yo una mata, una mata Estoy pensando yo en dedicarme a la agricultura Ya que la cosa está tan difícil y está tan dura Yo no pretendo hacerme rico ni millonario Yo solo quiero algo que me dé pa'l diario No me decido si sea un frutazo vegetal Voy a aprovechar y echar mi suerte pa' ver que sale Pero tranquilo porque no quiero nada ilegal Ya tengo planes de abrir mercado internacional Ya que tengo pandión voy a aprovechar Con mucha paciencia yo las voy a regar Ahí todos vendrán desde Buenavista el cerro el vedado Pero no quiero que nadie venga a pedir piado Y cuando mi mata crezca será la uno Me dará para venderle al pueblo y pa' mi consumo Pero un problema si tengo grande y es de verdad Que no me acabo de decidir cuál mata será Ando buscando yo una mata Y yo no sé si una mata de mango o una mata de aguacate Pa' que goce con los frutos pa' que ya rebate Ando buscando yo una mata Paga tu dinero que me dé plata Se que la cosa no está fácil pero tampoco está tan dura Por eso yo estoy pensando en dedicarme a la agricultura Ando buscando yo una mata Porque la lucha está dura Y mi dinero Que me desplanda Oye, me vaga Ando buscando un negocio Que me dé mi kilito así de facilito Esta vez no es por poquito Siempre pensando que tengo el patio chiquito Pero estoy pa' medio a medio como el chinito No estoy desesperado, ni apurado Pa' tenerla todo mundo acelerado Lo tengo todo pensado Y ahora es pequeño agricultor Aunque no tenga pica ni tractor Consúmelo, consúmelo Y que tú quieres lleno a su manillo Consúmelo, fruto que da mi mata Anda, consúmelo Y yo no tengo la culpa si no se te dio Anda, consúmelo Y al aire, el diarberito Anda, consúmelo Mira, como mi mata no hay dos Anda, consúmelo Repito, como mi mata no hay dos Anda, consúmelo Y todo el que quiera una mata como yo Anda, consúmelo Anda, consúmelo Y los metales que no vierten Anda, consúmelo Y con la mano pa' arriba la bala que dice Anda, consúmelo Oye Rubén, consúmelo Anda, consúmelo Anda, consúmelo Anda, consúmelo Anda, consúmelo Anda, consúmelo Agarón, agarón y bien Anda, consúmelo Oye, pachi Anda, consúmelo Y con la mano pa' arriba la bala que dice mi coro Ando buscando yo una mata Dime dinero que me desplanda Y me voy, me voy Bueno, pa' la gente que quiere la mata en Italia, en Francia, en Perú, en Alemania, Argentina, Bélgica, Nueva York Ahora es agua pa' la mata Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duele el alma No quiero que después me juzgues mal Por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino manda Y tú sabrás un día perdonar Y esa verdad amarga Te juro por los dos Que me cueza la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Tal vez mañana puedas comprender Que siempre fui sincero Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Barbarito Torres ¡Gracias por ver el video! Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Por una eternidad Y esa verdad amarga Y esa verdad amarga ¡Gracias por ver el video!